2017 está llegando a su fin y si hacemos recuento de todo este último año en el mundo de los smartphones encontraremos como en esta ocasión y más que nunca ha habido especialificación en el diseño en mejorar las pantallas, en hacer que los smartphones pesen menos, en hacerlos más potentes, más optimizados, mejores cámaras y todo lo demás por suerte aparte de todo esto hay fabricantes que se dedican a mejorar un apartado del que muchos se olvidan que es el de la batería y mi misión en el día de hoy es que sepas cuáles son los 10 smartphones con mayor batería del mundo y creedme es un top muy muy variado, distintas marcas y os puedo asegurar que ni por asomo os imagináis ni os vais a creer cuál es el smartphone con mejor batería del mundo y cuando lo veáis y sepáis lo que dura seguro os quedáis completamente locos, os lo aseguro así que nada más que hay que conocer los 10 smartphones con mejor batería del mundo quédate porque empezamos pues sí, estás a punto de conocer cuáles son los 10 smartphones con mayor batería del mercado con mayor duración reflejados en sus horas de pantalla digo esto porque como sabréis puede ser un smartphone con menor batería de una mayor autonomía vale, dicho todo esto debo comentarte pues dos puntos importantes el primero es que como sabrás, como vas a intuir depende mucho de tu uso cuántas horas de pantalla te dé si por ejemplo ves películas o estás en redes sociales o juegas o trabajas dependerá mucho el uso lo que va a hacer la batería que repercuta de una forma o de otra debido a esto y como no soy pues digamos un mago para saberlo todo nos basamos en un top de una página web de un medio muy pero que muy respetado de Fauna Arena que ha mostrado hace un par de días cuál es su top con los smartphones de mejor batería del mercado y la segunda cosa es pues que este top vendría a estar únicamente enfocado en la gama media premium hacia la gama alta o sea que smartphones de gama media o gama media baja como por ejemplo Xiaomi Redmi, Redmi Note que tienen baterías muy grandes en este top no aparecen los de hoy son los smartphones con mejor batería del mercado de la gama media premium a la gama alta y de hecho como digo enfocados también en las horas de pantalla que ofrecen y ahora sin nada más que decir comencemos en el puesto número 10 donde con 3000 mAh contamos con el HTC U11 es una gama alta HTC para principios de 2017 que con esta capacidad que podría parecer a priori algo escasa nos haría en el puesto más bajo 9 horas y 3 minutos de pantalla ojo una batería bastante bastante importante y quizás muchos diréis bueno es que en mi caso a mí pues no me da esta batería es cierto puede que a ti me darte 96 horas pero este top se basa en que son todos exactamente en la misma prueba y dan las horas de pantalla como digo esta de pantalla no es una referencia es que ante la misma prueba este smartphone da más horas que otro creo que lo he explicado bien bueno pasemos ya al puesto número 9 donde encontramos al Xiaomi Mi Max 2 un smartphone con una batería de 3400 mAh que únicamente se diferencia del último del HTC U11 pues por 2 minutos 9 horas y 5 minutos de pantalla activa así que una nueva autonomía que como digo se coloca en la novena mejor del mundo que ya es decir nada mal pasemos ahora al puesto número 8 donde encontraremos el Xiaomi Mi 6 en esta ocasión con 3350 mAh y el salto es un poco más notable ya que nos dará 9 horas y 14 minutos de pantalla una autonomía que ojo se sitúa como la octava mejor del mercado y que bueno si buscas autonomía en un smartphone compacto y tal esta opción es muy buena además de ser si no recuerdo mal el smartphone más barato de este top por tanto es el que en relación precio-batería pues el mejor así que nada pero que nada mal pasemos ahora al puesto número 7 donde tenemos a otro chino al OnePlus 5 smartphone con una batería de 3300 mAh nos brinda 9 horas y 18 minutos de pantalla que ojo no está mal como digo son únicamente 4 más que el anterior y 10 más que el décimo así que bueno una autonomía que no está nada mal y que oye rinde a la perfección entrando en el puesto número 6 casi la mitad de la tabla y con únicamente 3000 mAh de batería tenemos al Moto Z2 Play que ojo se criticó y yo critiqué mucha reducción de la batería del Moto Z Play original al Z2 de esos 3500 mAh a los 3000 mAh pero nada más se sitúa como el sexto mejor del mundo contamos con una duración de batería de 9 horas y 19 minutos importante que bueno es únicamente un minuto más que el anterior que bueno que no es ninguna locura pero bueno es la sexta mejor del mundo y oye es de esta gama también de este top uno de los más baratos así que perfecto pasemos ahora al puesto número 5 justo la mitad de la tabla donde se nos muestra al LG V30 un smartphone con 3300 mAh de batería diría que el estándar en la gama alta más alta que nos ofrece ojo un salto ya importante pasamos hasta las 9 horas y 34 minutos de batería de pantalla activa de pantalla activa es una batería que ya pues no es ninguna broma no es tontería rinde bastante bien es la quinta mejor del mundo y oye duración más que excelente así que nada mal y ahora sí rozando el podio en el puesto número 4 nos encontramos al único smartphone que no es Android y el que tiene la menor capacidad a priori de batería pero aún así es el cuarto mejor del mundo estamos hablando del iPhone 8 Plus con ojo 2675 miliamperios nos ofrece el salto más grande hasta la fecha pasamos hasta las 10 horas y 35 minutos de pantalla activa una auténtica barbaridad se mire por donde se mire una muy buena capacidad la cuarta mejor del mercado y que oye no está nada mal aunque sí que es cierto que en este caso el iPhone es el que más más tarda en cargarse pero bueno por suerte tiene carga rápida aunque te gastes 80 euros en el cargador pero bueno lo dejamos ahí iPhone 8 Plus la cuarta mejor batería del mercado pasemos ahora a la medalla de bronce en el puesto número 3 donde encontramos al Samsung Galaxy S8 Active y el S8 y el S8 Plus el Active que es exclusivo que no es de AT&T o de Verizon de una de telefonía de Estados Unidos de Norteamérica que nos ofrece una batería de 4000 miliamperios la más grande hasta el momento y unas horas de pantalla de 10 horas y 57 minutos de pantalla activa una auténtica pasada rozando las 11 horas sin duda el tercer smartphone con mejor batería del mundo que es decir pasemos ahora al puesto número 2 que después de un tiempo de Estados Unidos Corea volvemos a China y bastante merecido históricamente estamos hablando del Huawei Mate 10 un otro smartphone que repite con sus 4000 miliamperios con una de las mejores cargas rápida y que nos da 11 horas y 15 minutos de pantalla activa auténticas auténticas barbaridades y bueno dicho todo esto diréis vale muy bien hasta ahora todo entra en mi cabeza que el Google tenga el Google Pixel a lo mejor está por aquí que no está en este caso el LG V30 el iPhone el Samsung Galaxy S8 el Mate 10 lo comprendo pero me dijeron al principio del vídeo que yo el primero no me lo iba a creer y te aseguro que no te vas a creer de hecho voy a jugar un juego contigo pónmelo no hagas trama por favor pónmelo ahora en los comentarios cuál crees que es el smartphone con mejor batería de este año ponme es este smartphone esta capacidad de batería y estas horas de pantalla te digo no es el que más tiene de estos de esta top o sea no es el que más en cuanto a números en cuanto a miliamperios no es el que más tiene pero es el que da con diferencia más horas de pantalla lo cuento aquí una hora y un poco más de pantalla que el Mate 10 estoy hablando y te lo digo ya después de ver en los comentarios cuál ha sido de BlackBerry sí señor BlackBerry hablando de la BlackBerry KeyOne con 3500 miliamperios pero la pantalla pequeña es cierto un hardware de cada media eficiente que no sube mucho que está muy potente vale pero nos ofrece la barbaridad de puntuación de 12 horas y 26 minutos de pantalla activa cuando lo vi no me lo podía creer le saca una hora y cuarto y once minutos al segundo puesto le saca exactamente tres horas casi tres horas y media al puesto número 10 hay tres horas y media casi de diferencia de pantalla activa entre el primero y el décimo una pasada una pasada así que nada más por mi parte comentar antes de ver este vídeo que aunque podáis pensar que quizás este año las baterías pues que no sé el del Mi Mix original era mejor o el Moto Z original era mejor pues os digo que no no ha sido así por lo visto tener menos batería en cuanto a tamaño de batería pero un hardware y el software mucho más optimizado funciona bastante mejor y es que en esta ocasión el año pasado las horas de pantalla rondaban las 7 en la gama alta la media era unas 7 horas y media de pantalla más o menos y este año la media de smartphones de la batería es de 8 horas 45 minutos un aumento de una hora de media que es importante y recuerdo que el smartphone que más horas brindaba el año pasado era el iPhone 7 Plus que eran 9 horas pero 9 horas y poco más o menos mientras que este año el mejor da 1226 nada mal y por suerte se están mejorando las autonomías y ahora sí nada más que decir por mi parte hasta aquí el vídeo del día de hoy en los comentarios si realmente te esperabas que fuera la BlackBerry Key One la que ganara ¿te lo esperabas? yo de luego no me lo quería ponmelo en un comentario que te ha parecido este top ¿te ha gustado? ¿te ha gustado? compralas alguno de estos únicamente por su batería ¿qué opinas? ponmelo en los comentarios dale un buen like si te ha gustado para apoyarme y ahora vamos a subir este tipo de vídeos día tras día puedes seguirme en todas mis redes sociales que tenéis en la descripción que son Twitter Instagram y Facebook y por último si no quieres perderte nada suscríbete a mi canal nos vemos en el próximo vídeo adiós